Hola amigos, ¿se imaginan poder escribir en tu teclado, crea un juego con muchos vértices y que pum, de arte de magia salga a cargo babán? No, no, ya, serio, serio. En el anterior video hablamos de la cronología de sus talentosos creadores, pero en este videojuego vengo a hablarles de otra cosa. Porque este canal es de variedad, variedad, variedad. Creamos juegos, hablamos de juegos, de todo. Está bien, a darle. Noticias nuevas, ni tan nuevas, ya pasó un mes, pero 6 Plus de todo se entera tarde. Así como parece que el juego que estoy creando saldrá tarde también. Unity está apostando al auge de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Anuncia su inteligencia artificial, Unity Muse, con Unity Eye. No me pondré ahora a hacer un monólogo de las nuevas tecnologías, están abordando cambios, no. No, mostraré el tráiler y lo que es, es lo que veremos. Primero, desarrolla personajes, juegos y aplicaciones rápido con Muse Chat. En pocas palabras, es un chat GPT, pero enfocado totalmente al desarrollo de videojuegos en Unity. Colocas cómo crear el mejor juego sobre pizza con piña y puedes te enseñar a crear el mío, no el de Alba Mayo. Segundo, crea animaciones basadas en texto. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo un esqueleto. Le digo, date una vuelta en el aire y ¡jua! Se tira de una y ya está hecho. Nada más es pasarlo al juego. Tercero, crea sprites automáticamente. Tú escribes, hazme una casita y te la genera, te da muchas opciones. Cuarto, genera texturas realistas instantáneamente. Podrás escribir, por ejemplo, necesito tierra y automáticamente podrás utilizarla. Y quinto, la que personalmente a mí más me sorprende y sé que puede darle una gran diferencia al desarrollo de videojuegos de aquí a un futuro. Y es la posibilidad de desarrollar conversaciones en tiempo real con los personajes. Es increíble lo que está pasando. ¿Puedes acceder? No. Sistemente hay que esperar porque esta es una beta cerrada y los desarrollos de estas personas son muy avanzados. Y esperemos que esté como Gather of Bam Bam. Nos muestre una muy buena optimización. No, mentira. Ya dejemos de hacer esos chistes. Unity y Garden of Bam son un éxito. Hasta pronto.